Y le vamos a pedir a Roberto que nos cuente un poco de su experiencia cuando estuvo con nosotros en el ICD. Cuéntanos. Vale, pues para comenzar, yo después de haber estudiado en bachillerato, intenté buscar otros sitios donde quería estudiar. Yo usaba Photoshop desde que tengo como 12 años, pero no había conseguido un sitio donde realmente pudiera estudiar. Y me acuerdo que una de las primeras cosas cuando llegué al ICD fue ver las patinetas. Que no sé si todavía las hacen, pero tenían las patinetas colgadas. Y luego pasearme por allí y ver todos los trabajos de los alumnos. Y fue algo de lo que más me motivó. Fue como, oye, yo quiero estar aquí. Y también una cosa que es que siempre me sentí como un poco fuera de lugar hasta que en el ICD era como que, no, no es que estaba fuera de lugar. Era que no había encontrado un sitio con personas creativas como yo donde pudiera sentirme cómodo, ¿no? Para estar. Y creo que eso es lo más bonito y lo que más me llevo de allí, ¿no? Todos los amigos que hice. Lo más bonito es todo lo que me llevé del ICD y todo lo que aprendí y que hasta el día de hoy me sigue sirviendo, ¿no? Hasta el día de hoy yo, estando aquí en España, tengo unas habilidades bastante completas que son raras conseguir en algún sitio. Oye, qué interesante. Y tú, por ejemplo, que ahora que tienes esa posibilidad de evaluarnos desde fuera, desde esa instancia en la que estás, ¿tú crees que nuestro pensum da la talla? ¿Tú sientes que el ICD les prepara suficientemente para cuando ya salgan del mercado? Sí, yo creo que bastante, porque normalmente luego te consigues en sitios que hay personas que, por ejemplo, son las que no graban el vídeo, pero lo editan, pero no editan el audio. ¿Sabes? Solo editan el vídeo. En cambio, luego nosotros tenemos una formación de que, mira, grabamos el vídeo, editamos tanto el audio, editamos tanto el vídeo, hacemos una animación, luego lo podemos colgar en una página web y es bastante completo, ¿no? Podemos hacer rotoscopias si quisiéramos o muchas más cosas que hay personas que todas esas habilidades juntan, le cuesta mucho adquirirlas, ¿no? Tienen que ir por cursos separados o complementar con cursos lo que ellos están viendo. Entonces, es bastante satisfactorio. Qué bien. Podríamos entonces decir que es una especie de educación integral que te permite desarrollarte viéndolo en macro y no quedarte nada más con un solo sector de la comunicación visual, ¿correcto? Correcto. Bueno, vale. Entonces, muchísimas gracias porque nos has dicho algo que nos gusta oír, que es sobre todo sentirnos evaluados desde esa óptica de la persona que ya fuera y que ya se expone, pues, a lo que le piden los clientes, poder decir, oye, sí, me prepararon bien. Estoy bien preparado para asumir todos los retos que se me presenten. Gracias por ese detalle. Gracias.